Bueno chavales, vamos allá, Roa tu 120 bajas, Raid, Dominio, Guerra Terrestre, estamos jugando un grupito Y, bueno, espero que sea más fácil así, aunque, tengo que deciros, muchos me decíais ¿Dónde está el Roa tu 120 bajas? ¿Estáis el Roa tu 120 bajas? Tío, esto no es como el Roa tu Gol El Roa tu 120 bajas lo voy a subir cuando pueda, cuando me venga de vez en cuando Voy a silenciar a ver que es un pesado Y no se calla el cabrón A ver, vámonos ya para ver Tío, ¿esto qué es? Solamente hay 5 Ay, mía, muy agoso Madre mía, Matt, venías a tope de power, eh ¡Oh, no, cago al Dolphin Dive sin querer! Suele ser al contrario, eh Suele ser que quieres hacer el Dolphin Dive y no te sale Pues va ahora tú y me sale todo lo contrario Vamos a ver Vamos a meternos aquí No viene nadie, tío, ¿o qué? Estamos perdiendo Muy agoso, mía, justo vengo yo, tú, y pillan la otra y no veo a nadie Pero bueno, tío ¡Qué buena! El derriba a OV, esto Pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos, oló, oló, oló! ¡Vamos! ¡Vamos, T-T-N-A! ¡Vamos, T-N-A! ¡Qué pensaba que estaba campeando este! no me la juego no toma vamos, vamos, vamos hay una que está por aquí madre mía, van a piñón toma tú, te lo chorizo esperaros que tiro el Lodestar desde dentro de la casa no tomen B, chico si hay que hacer la larga vamos, 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 vamos 15 dentro del chiringuito no, hombre, que me nacen en la espalda no joder, chaval brutal me pasa siempre lo mismo, tío esto va más lagueado ahora cuando tira el enjambre el anfitrión va a decir venga, hasta luego hasta luego, primachos vamos por ahí, por ahí, por ahí putas palmeras, tío o sea, es brutal las palmeras estas, tío no puedes darles a las palmeras vamos, va aquí está vamos allá a ver a ver que me saco va muy, muy, muy lagueado no sé si se verá mucho pero joder, espero que eso sea se meten en C dadme tiempo, galones dadme tiempo, galones muere para mí oh esas son las que molan vamos no le van a dejar pillar, tío y lo que vamos a hacer es utilizar tanto el tiempo que la vamos a cagar ya ni se mueve, se dice yo paso ya vamos si tienen C y un UAU enemigo ah, voy a por ellos eso no ha sido tiro a la cabeza pero bueno a ver, a tu izquierda, chico a tu izquierda brutal, tío o sea, que hace esta peña con su vida vamos este, este, este es mío vamos me la juego mucho oh aquí entra el UAU ha tirado alguien el UAU cuando quedaba nada creo que tengo el Lodestar si no me equivoco lo que voy a hacer es coger tirar el Lodestar y con el Lodestar sacarme los perros y el enjambre no sé si me va a dar pero con los 50 puntos de la primera bandera probablemente me dé tiempo no lo sé no lo sé se va a intentar se intentará pero vamos 46 bajas 134 puntos conexión que ya veis como va me parece a mí que no llegamos en este episodio tampoco pero bueno vamos quita, 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 quita quita tengo que tener cuidado porque me la juego tío que no atraviesa los árboles esos vale me están disparando y no sé desde dónde a ver, a ver, a ver está pillando mi equipo es una gran putada voy a salirme voy a salirme voy a salirme iba a salirme ya de eso igualmente porque pasaba de jugármela eh hay uno aquí es el mío vamos el enjambre a tope vamos fuera, fuera, fuera vamos buah, chaval cómo va esto, tío me va pegando unos saltos que flipas se piran se piran buah, chaval había caído la piña en los pies igual tengo miedo de meterme al lado de uno y que me pase lo de siempre que me mate un un maldito dron de estos está arriba está arriba está arriba ah, no vamos a ver 71 chavales vamos lo importante que es el roa tu 120 me da a mí que no me da a mí me da a mí que me he quedado con las ganas de los 120 bajas pero vamos 71 coño qué gallazo bueno 71 se piran la conexión sabéis que no iba muy fina hemos pillado demasiadas banderas 200 a 52 no podía ser no podía ser a ver qué nos dice Dancer Team el del otro equipo y nos dice fuck off you bankrupt midget vamos simplemente dice que me quiere comer los cojones por debajo lo que viene siendo todo el bacon pero bueno chavales lo he dicho espero que os haya molado me gusta favoritos y nos vemos en el siguiente episodio que no sé cuándo será no sé cuándo será hasta luego dime algo no sé cuándo será 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 Gracias.